Yo fui a comprar un refresco, luego de que salgo me sale una señora y me dice que si yo sé dónde queda un dentista, yo le digo que no. Bueno, pues la señora me dice a mí, ella primero me pasa un papel y me dice, pásame un chín de tierra, bueno pues yo se la paso. Después ella me pone esa la mano, ella me cierra la mano, después de ahí yo me fui como, como hipnotizando. Después de ahí ella me dijo, múntate en el motor para yo decirte algo que te estás aumentando en la vida. Después de ahí yo me monté porque yo no sabía lo que yo estaba haciendo, yo como hipnotizando, yo estaba bueno, pues yo me monté y de ahí ellos me quitaron el teléfono, un iPhone XS más y una cadena de plata y me dejaron botar ahí bajando la puerta de la sirena en ese parque. ¿Cómo te vamos a justificar a ellos? Ellos andaban en un motor 115, ella es una señora mayor, ella tiene como unos 50 años y un muchacho joven, blanquito. ¿El nombre tuyo? El nombre mío es José Bertía. ¿Qué llamados le hacen las autoridades? Que se pongan en esto porque así como me pasó a mí le puede pasear a otro. ¿Qué llamados le hacen las autoridades? 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 Gracias.